Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese albur yo no jugué Para qué quiero vida sin honra, si malamente aposté Si me matan a balazos que me maten que al campo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan en tus brazos que me maten que al campo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos que me maten que al campo y que Agradecimientos aれて Agradecimientos aれて